Bien, vamos a continuar entonces con unos temas que tenemos ya finalizando el trabajo de AutoCAD. Vamos a terminar con unos achurados o hatches. Y una cosa muy importante que debemos trabajar es el corte, los cortes. Recuerden que hay dos tipos de corte, uno que es transversal y otro corte que se llama longitudinal. Los cortes tienen una característica importante en su trabajo y es que tienen como visión, digámoslo así, mostrar cuáles son las alturas dentro de lo que se está haciendo en el dibujo. La altura es un, digamos que, dato muy importante en el trabajo de un proyecto. Y la otra característica es que los cortes deben pasar por la escalera. Algunos, por facilitar el corte, pues creen que pasarlo por frente a una pared ya es suficiente. No, digamos que la misión de los cortes es saber qué pasa con ese trabajo de escalera y a la vez, pues mostrar alturas de losa, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a continuar con este proceso. Primero, terminemos un poco de códigos que nos hacen falta, aplicando el concepto de Hatch. Por ejemplo, con los Closes, vamos a hacer un layer que se llame Achurado. Y lo vamos a colocar de color rojo. Cerciórense. Recuerden que no esté activado ninguno de estos. De lo contrario, pues me va a marcar un error. Le doy Chulo. Ahí tienen. Y listo. Aquí estamos. Bailaia. Bailaire. Achurado. Si se quiere, pues para el trabajo de Achurado, podemos congelar momentáneamente los ejes y las cotas. ¿No? Y aquí, por ejemplo, tendríamos un Closes. ¿Qué vamos a hacer? Hacemos un rectángulo. Un rectángulo. En las zonas donde se supone va a haber un Closer. Por ejemplo, aquí. Volvemos a marcar rectángulo. Ah, bueno, aquí hay una línea inclinada. Entonces, vamos a marcarlo. Y con la aguja, pues, lo hacemos inclinado. En este sitio, pues, que tiene que quedar así, ¿no? Entonces, seguimos. Enter. Aquí puede haber otro. De una vez, nos vamos al segundo piso. Y aquí hay uno. Nuevamente, uno que está inclinado. Recuerden. Cogen la aguja y la colocan para que tome el valor inclinado. Aquí también puede haber otro. Un nicho. Donde se puede colocar un mueble. Y no creo que haya otro más. De pronto, podría ser aquí en el baño. Y listo. Ahora se le hace una achurada. Y aquí es donde vamos a trabajar otra forma en el trabajo de achurada. Entonces, le doy Hatch. En vez de ir a este botón que dice Pater. Pater son las texturas que acabamos de ver. Todos estos símbolos. Pero hay una que dice User Defined. Es decir, definido por el usuario. Como pueden ver, aparece un ícono con líneas horizontales. Que son las que nos van a servir aquí. Está en color rojo. El válido. Y aquí le vamos a dar el valor de separación entre cada línea. Vamos a ponerle .10 centímetros. Picamos aquí. Ya lo pueden ver. Directamente ya está el Hatch. Aquí. Aquí. Pueden hacer de una vez. Todos. Picando. Y que todos queden de esa forma horizontal. Aquí y aquí. No importa que el mueble sea vertical. El Hatch debe quedar horizontal. Listo. Terminado. Le doy Enter. Y quedaron ya. con el código de clóset en ese espacio. Vamos ahora también. Vamos ahora también a achurar el trabajo de la cubierta. que no se había hecho ese hachurado. Y faltan algunos símbolos aquí también. Entonces, para complementarlo, vamos otra vez a Hatch. Y nos quedamos en User Define. Pero le vamos a dar más amplitud a este, que sería como 0.20. Hatch. Y achuraríamos los elementos que van horizontales. Es decir, en sentido de la caída del agua. Como pueden ver, aquí hay un límite de la línea punteada. Entonces, se hace necesario moverlo. Vamos a mover momentáneamente esto con Move. Unos. Recuerden tener el modo octogonal prendido. Unos 20 metros. Un poquito más. Unos 20 metros. Unos 20 metros. Unos 20 metros. Unos 20 metros. Para que quede. Listo. Bien. Este quedó pegado. ¿No? Porque está señalando el... La proyección. Vamos a dejarlo con la aguja acá. Y ahora sí podemos hacer el Hatch. Tomamos Hatch. Le damos .20. Le doy Pick Point. No es necesario, pero si se quiere. Pico aquí. Poco. Aquí está pasando algo. Porque cuando yo pico, me está retomando este plano. Eso quiere decir que aquí debe haber un hueco. Por estos lados, por el cual se está pasando el Hatch. Ahora lo arreglamos. Pico aquí. Pico aquí. Pico aquí. Aquí también. Y queda pendiente este que se está pasando por este lado. Le doy Enter. Vamos aquí a ver qué es lo que pasa con Phillips. Roboramos un empalme. Y aquí puede ser el pequeño error que hay. Listo. Ahora sí quedó solucionado. Le doy Enter para volver al Hatch. ¿No? Perdón. Hatch. Hatch. Y le doy Pick Point. Y le doy Pick Point. Sigue pasándose. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Porque sigue habiendo una abertura. Entonces puede ser esto. Aquí está, miren. Tener cuidado con esas aberturas. Vamos a ver ahora. Es importante eso, ¿no? Que haya errores. Siguen pasando. Siguen pasando. Siguen pasando. Siguen pasando. Vamos a ver qué es lo que sigue pasando acá. Puede ser que también haya una línea que esté rota. Bueno. Parece que todo está perfecto. Bien. O puede ser por estos otros lados. Aquí está bien. Por este lado también. Y en caso de que siga molestando, nos toca redibujar esta zona. Entonces, iremos a ver si hay algún problema. Muchas veces también. Ahora sí. Muchas veces puede, Autocal le puede avisar. Y salen unos circulitos rojos por donde se está filtrando el Hatch. Bien. Ahora vamos a trazar los verticales. Entonces, en este caso dejo el mismo valor. Pero cambio el ángulo. Aquí, en ángulo, lo cambio a 90 grados. 90 grados. Eso. Fíjense. Ahora el Hatch es vertical. Entonces, pico aquí, pico acá. Y quedó listo el achurado de la cubierta. Finalmente, entonces, muevo la proyección con 30 metros. Listo. Sin embargo, falta aquí todavía un ícono que determina la caída del agua de la cubierta. Es con... Vamos a hacer eso con un polígono. Bueno. Vamos a ver aquí. Está polígono. Parece que no está aquí. Aquí está polígono. En... Donde está rectángulo. Él me dice cuántos lados. Voy a hacer un triángulo. Le doy tres. Dice, especifica el centro. Y me dice inscrito o circunscrito. Y o circunscrito. ¿Qué quiere decir eso? Que está dentro, inscrito o fuera, circunscrito de un círculo. En realidad, eso no interesa en este caso. Le doy enter. Y, pues, hago un pequeño triángulo de un radio, pongámosle, de punto 50. Listo. Este triángulo lo voy a rellenar utilizando Hatch. Nos vamos ahora a este sólido. Donde dice sólido. Aquí está sólido. Está de color rojo. Y le doy por dentro para que quede relleno el triángulo. Listo. Entonces, a propósito de esto, cuando ustedes vaya o haya hecho el logotipo, para poder rellenar de color, se utiliza el Hatch sólido. Uno blanco y el otro rojo para rellenar el logo de la cadena. Bueno. Entonces, ahora lo que hago es copiar este triángulo de la mitad. Ahora quito el modo ortogonal y quito los ONAV para que no me vaya a rebotar. Y coloco el símbolo de vertical diciendo hacia donde cae el agua. Listo. Ahora lo roto. Roto este ángulo nuevamente. Puedo prender en este momento los ONAV. Lo pongo hacia abajo. Apago ONAV y modo ortogonal. Y le digo copy. Lo coloco aquí. Aquí serían dos flechitas. Una en este lado. Listo. Nuevamente el ejercicio. Roto. Selecciono. Activo el modo ortogonal y el ONAV para rotar en forma hacia la derecha. Copio la flecha. Quito el modo ortogonal y el ONAV y lo tomo para ponerlo aquí. 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 Y aquí. Finalmente me haría falta el que gira hacia la izquierda. Entonces. Lo puedo activar un ONAV. Roto. Hacia la izquierda. Y lo copio. Apago aquí. Apago acá. Coloco dos aquí. Uno. Y este de este lado. Listo. En este momento. En este momento entonces. Borro este. Y ya está la cubierta. El plano de cubierta definido. Como se debe entregar. Bien. Ahora entonces. Vamos a comenzar el trabajo de corte. Para finalizar este tema. Y pasar ya a la parte de ambientación de los espacios. Lo voy a hacer despacio. Para que ustedes lo tengan muy presente. Y lo desarrollen con paciencia. Para que quede muy bien hecho el trabajo de corte. Bueno. Vamos entonces. A hacer un layer. De. Que se llame. Vamos a hacer un solo corte. Corte. Longitudinal. Listo. En. El color del corte. Lo vamos a. Dejar. En blanco. En blanco. Le doy. Chulo. Y. Cierra. Aquí. Bueno. Para el corte. Vamos a. Congelar. Eh. Las escaleras. No. Perdón. Las proyecciones. Eh. Puertas. Ventanas. Textos. Los. Los. Achurados. Y. Vamos también a congelar. Los baños. Es decir. Que quede. Libre. Para. Los muros. Para poder hacer. Eh. El corte. Sin ninguna dificultad. Entonces. Primero. Dejamos. En último. Solamente. Los muros. Y. Las escaleras. Como. Para la. Proyección. Segundo. Paso. Vamos a. Marcar. Eh. Por el. Momento. Porque esto. No es un. Símbolo. Correcto. Pero. Nos sirve. Para saber. Hacia dónde. Vamos a hacer el corte. Verdad. Ya. Les mostraré. E incluso. Les. Monté. Dentro. Del. Taller. Anterior. Algunos. Para poderlos. Dibujar. En forma correcta. Entonces. Les voy a marcar. Digamos. Que por aquí. En modo ortogonal. Y prendo los. Son. La. La línea. De corte. Ahí está. Una línea. De corte. El corte. Lo vamos a. Hacer. De aquí. Hacia. Arriba. Listo. Vuelvo. Y repito. Es una línea. Provisional. Luego. Colocamos. El símbolo. Correcto. Esta línea. La voy a copiar. Entonces. Para que quede. Exactamente. En la misma posición. En la segunda. planta. En. La cubierta. Del aire. Listo. Tercero. Copiamos. Un rótulo. Y. Lo. Bajamos. Una distancia. De. Cuarenta metros. Aquí está. Luego. Voy a hacer. Otra línea. En la parte. Digamos. Baja. Cuando aquí. Solamente. Voy a hacer. Un corte. Eh. Ya. El siguiente. Lo puede hacer. Usted. El transversal. Con las mismas. Especificaciones. Que yo dije. Entonces. Hacemos. Una línea. Donde vamos a proyectar el corte. Fíjense. Aquí. Mis queridos estudiantes. Y tenganlo muy presente. Por favor. Que. El modo. De trabajo. Al presentar. Una planta. Y al desarrollar. Una alzada. O un corte. Es que estoy aplicando. El sistema. Diédrico. Y eso. Por favor. Nunca se olviden. Porque. Aquí. Seguramente. En algún momento. Ustedes dijeron. Que eso. No servía. Para nada. Pero. Aquí les estoy dando. La razón. Del por qué. Si se debe tener en cuenta. Una proyección. Y aquí es lo que vamos a hacer. Es aplicar. El concepto de proyección. Ortogonal. En sistema. Diedrico. Sistema. Diedrico. Es la representación. De una planta. O. Plano. Horizontal. Y un. Frente. Corte. Fachada. O plano. Vertical. Es lo mismo. Bueno. Muy bien. Continúo. Con una. Línea. Voy a hacer. Una proyección. Vamos a comenzar. Por ejemplo. Recuerden. Que el corte. Es de aquí. Hacia arriba. Entonces. Voy a ver. Primero. Este muro. Que está. En el fondo. Y. Hago. La proyección. Propósito. Esta línea. En proyección. Se llama. Línea. Proyectante. Ok. Entonces. Ya tengo aquí. Esa línea. En proyección. Como pueden ver. Para poder. Seguir. Proyectando. Tengo que hacer. Un zoom aquí. Volver a hacer. Otra línea. Acá. Devolverme. Y colocar aquí. La proyección. Y eso se vuelve. En un momento. Peligroso. Porque. Puede estar. Moviendo. Muchas cosas. Y el movimiento. Pues también. Es. Exagerado. Para hacer. Esa división. Vamos aquí. A View. View. Viewports. Y le decimos. Dos. Vistas. Dos. Puertos. De vista. Él me va a preguntar. Si es horizontal. O vertical. En este caso. Sería. Horizontal. Y aquí. Partida. La pantalla. En dos. Sin salirnos. Del mismo. Dibujo. Entonces. Que voy a hacer. Aquí arriba. Pues amplio. La zona. De proyección. Aquí. Si. Entonces. Más. Grandecita. Pues la mire. Mucho mejor. Y en la parte de abajo. Pico. Siempre. Para trabajar. En la. En la. Vista. Debo picar. Acá. Se cancela. Bueno. Aquí pueden ver. La. Flecha. Aquí no pasa nada. Cuando estoy trabajando. En. En la vista. Aparece el cursor. Entonces. Lo que hago. Es ampliar. Esta línea. De proyección. Una cosa. No es necesario. Que yo. Coloque. Esta línea. Justamente. Debajo de aquí. Porque eso. No se puede hacer. Es más. Eh. Puede uno. Equivocarse. En eso. No. No. No es necesario. Recuerde. Que estamos. Trabajando. En el mismo. Dibujo. Y las proyecciones. Se van a hacer aquí. Lo que hemos hecho. Es dividir. Una pantalla. O acortar. Una pantalla. Para poder hacer. Una mejor. Movilidad. En el. Dibujo. Bueno. Entonces. Voy arriba. Y voy a empezar. Con. Offset. Offset. O. Enter. Eh. Marco. La opción. Truc. 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 Listo. No doy ningún valor. Sino que. Marco. Truc. Aquí. Truc. O le da enter. Y queda. Truc. O le doy. Truc. Aquí. ¿Qué significa eso? El me dice. Que yo selecciono. La línea. Y luego. Le diga. Qué punto. Voy a proyectar. Miren. Pum. Y proyecté. Sin necesidad. De mover. Las pantallas. Y las proyecciones. Se van dando acá. Y así. Sucesivamente. Selecciono. Selecciono. Y proyecto. Selecciono. Selecciono. Ojo aquí. Que esta línea. Es inclinada. Y puedo proyectar. Eh. Esta. Este fondo. Y esta línea. Que sería. El espesor del muro. El cual. Perdón. Aquí. Está mal. Y ven. Eso es lo importante. Eh. Vuelvo a darle. Obser. Enter. Truc. Ojo con eso. La línea. Que voy a proyectar. Es. La línea. La del fondo. Pero también. Estoy proyectando. Esta. Que es la del corte. Aquí. Estoy cortando. El muro. Uno. Y aquí. Están cortando. El muro. No importa. Que las líneas. Se vayan. Hasta allá. Porque la primera. Que seleccione. Es una línea. Que va. Hasta el fondo. No importa. Eso. Me parece. Que es mucho mejor. Que la línea. Sea un poco más. Grande. Vuelvo. Y selecciona. Y puedo seleccionar. No la anterior. Sino cualquiera. Por ejemplo. Esta. Para. Ubicar. Este muro. Que sería. Del closet. Viene. La puerta. Viene. El corte. Del muro. Y. Empiezo. También. Aquí. El trabajo. De escalera. Puedo. Ampliar. Para. Poder. Observar. Mucho. Mejor. Y. Corto. Aquí. Y. Corto. El muro. Ahora. Puedo. Disminuir. Para ver. Que hay. Detrás. Ojo. Que eso. Es importante. También. Porque. Eso. Se va a ver. En realidad. En realidad. Ya no tengo. Que ver. Si no. Este corte. Que sería. Por la ventana. Listo. No hay. Nada. Más. Que proyectar. Ahora. Me voy. Hacia. Abajo. Si. Y. Le doy. Offset. De. 2. Punto. 40. A. Esta. Línea. Para. Colocar. La altura. Que tiene. La vivienda. Luego. Le doy. Otro. Offset. De. Punto. 12. Recuerdan. Que. Calculamos. El. Espesor. De. La. Perdón. Eh. Cuando. Calculamos. La. Escalera. Punto. Cero. Doce. La. Habíamos. Calculado. En. 12. Centímetros. Aquí. Muy. Bien. Pico. De ahí. Está. La. Punto. Eh. 12. Centímetros. Aquí. Quedó. Mal. La. Medida. Vuelvo. A. Entonces. Borro. Esta. Línea. Le doy. Offset. Y. Punto. 12. Qué pena. Lo. Repito. Es bueno. Equivocarse. Entonces. Ahí. Está. Ya. El. Espesor. Correcto. Bien. Estas líneas. Pues. Se. Pueden. Ir. Borrando. Si uno. Tiene. La. Visión. Sobre. En. que se proyectó cada uno cada una o se pueden dejar y luego borrar vamos a borrar con trim tr enter enter recuerda y corto de estas dos líneas que no me van a servir para nada en planos anteriores se hacía un h aquí en la parte inferior indicando que la tierra pero ahora no se necesita eso sino que se hace una línea donde está en el plano de tierra se hace una sola línea pero gruesa eso es todo lo que se hace ya se quita ese símbolo de hache de tierra que se colocaba por acá bueno ahora lo que se trata es de perfilar cada cosa en el primer piso recuerde que aquí estamos en el proyectando el primer piso y tenemos por ejemplo aquí una ventana de baño que sería esta que está aquí verdad entonces voy a utilizar offset pueden hacerlo conoce de 1.50 de esta hacia arriba de esta hacia arriba listo y puedo trazar otro offset de punto 20 que sería el dintel de aquí hacia abajo pues aquí ya tengo la ventana mira y como usted conoce filet cierto puedo entonces hacer que queden los ángulos aquí las aristas queden a 90 grados y ahí está proyectada lo que sería la ventana de baño esta línea de la proyección del corte de la losa pues no se vería a no ser que se pueda dejar visible entonces la llevo hasta este límite donde se inicia el corte pues debería quedar así como ustedes lo ven bueno pasamos aquí y nos encontramos con un clóset y estas líneas de corte que serían de los muros ahí queda no hay problema y el clóset que sería de aquí a acá listo se puede hacer una un tipo de ambientación indicando el mueble pero una forma muy general no para aquí en esta parte vamos a hacer por ejemplo porque nos va a ayudar también para una ambientación vamos a hacer un pollo de punto 10 que sería aquí el clóset luego vamos a hacer otro offset de la altura de punto 80 aquí y en la parte superior vamos a hacer un offset de punto 60 que sería ese espacio de maletas que se deja o puede ser de 40 como quiera bueno como es estas líneas son las que necesito con trim lo escuchen bien ahí trim tr voy a decirle que corte desde aquí hasta aquí listo enter y que voy a cortar pues esta línea esta la base del pollo y de este lado corto estas como lo pueden ver cierto estas en realidad también van a desaparecer si bueno ya tengo esta línea va a ir hasta aquí y esta y esta que me va a indicar que arriba en este cuadradito que ustedes ven ahí sería el dintel o la viga de amarre perdón cierto bueno listo entonces aquí está el closet pues vamos a dividirlo en tres partes si o en cuatro entonces hagamos una línea que divida la mitad de esta aquí y esta la levantamos hasta acá como no es posible buscar la mitad de aquí para hacer el el closet en este campo entonces vamos a medirlo cuánto hay de aquí aquí sería 238 entonces podemos hacer una línea que es el 1,20 no tiene que ser exactamente la mitad 1,20 y la bajamos hasta acá esta la subimos y dividimos el closet que harían ustedes para esta pues un mirror de esta línea en la mitad de aquí pico arriba y le doy enter para que la línea quede fija listo he dividido pues el closet vamos a quitar esta parte central para que quede ahí una bueno se me borró otra vez mirror a esta línea en este punto un punto hacia arriba enter y listo otra vez esta mirror bueno entonces pongámoslo hasta aquí para que no haya problema listo les decía entonces que puedo borrar esta parte central y dar las características pues del closet luego puedo dar la mitad de aquí para hacer las puertas y ambientarlo pues hacerle más detalles al closet voy a dejarlo así como para que ustedes solamente tengan la explicación de cómo ambientar una parte de un closet aquí bueno continuemos aquí viene la puerta ¿cierto? aquí viene la puerta entonces puedo utilizar trim para cortar este pedazo incluso esta línea ya la puedo borrar que no me interesa y bajarla punto 20 que sería el valor del intel y termino aquí con la puerta ahí está bueno si ustedes quieran hacer más detalles por ejemplo vamos a regresarnos aquí recuerden con offset offset punto 05 vamos a hacer el marco de aquí como para darle expresión una vez aprovechamos acá para darle el valor del marco a la puerta ¿cierto? con fillets termino dándole la esquina enter nuevamente enter nuevamente enter esto no se le debe tener ninguna pereza porque el ejercicio en autocad es mucho rápido y los planos tienen que ser mucho mejor que hechos a mano de lo contrario pues no tendría razón de ser el programa bien nos vamos aquí a la escalera ojo con eso aquí decir que es importante recuerden que estamos entrando por este lado ¿verdad? cuento cuántas huellas hay una dos tres cuatro y cinco y en la sexta huella es la que estoy cortando la que tiene que ver con la quinta contra huella y sexta huella ¿listo? estas de acá pues no las vería porque estoy haciendo el corte a través de la quinta o sexta huella y es la que estoy mirando hacia allá entonces me vengo acá y marco una línea de aquí a aquí la línea queda aquí encima de la otra no importa luego la se puede borrar entonces le doy un offset de punto dieciocho uno dos tres cuatro cinco verdes son uno dos tres cuatro y cinco el que estamos cortando es el quinto peldaño o sea que esta parte de aquí estaría cortándose de ahí en adelante no podemos ver más enter y esta línea que sería la del pasamano pues estaría es en este punto punto estaríamos cortando eh pongámosle un offset de punto cero c c dándole un valor pues al peldaño que se está cortando en este caso las demás pues se verían de esa manera Porque estoy viendo la escalera por debajo Listo Una cosa importante aquí es La zona donde está subiendo la escalera O sea, esta parte de aquí Tiene que ser un vacío Tengan cuidado con eso Y es preferible hacer el vacío de forma de L Como está la escalera Y no dejar el vacío hasta aquí Recuerden que aquí estoy subiendo Y es probable que me golpee en la cabeza Si hago el vacío hasta aquí Por eso es mejor hacerlo en L Entonces, por tanto Al hacer el corte Pues no voy a ver esta parte del vacío Pero sí veo vacío en este campo Porque el corte está sobre la escalera Recuerden eso Entonces aquí encontré Perdón Voy a cortar Esta zona Para indicar que hay un vacío En esta parte Listo Finalmente Pues se corta este campo Aquí no tengo nada Sino una pared de fondo Y termino cortando aquí La ventana Que tiene un antepecho Aquí lo vamos a hacer Vamos a subir .90 Enter Y arriba El lintel De .20 Y listo Entonces aquí estoy haciendo el corte De la ventana Ahora sí Pues puedo cortar Todo este poco de líneas Con trim Recuerden trim Colocarlo En La parte superior Como plantilla Y para luego Cortar Todas las De acá Entonces Trim Enter Selecciono las líneas De arriba Le doy Enter Y corto Todas Las líneas Hasta ahí Bueno Esta también No se corta Pues porque es una línea Separada Pero la puedo borrar Miren como Está El corte Hasta donde vamos Ya quedó Entonces La primera parte El primer piso Puedo borrar también Estas otras líneas O sencillamente Con las agujas Bajarlas Puedo bajar Para determinar La luz Aquí está Este Y este muro Que estaría aquí Listo Bueno Para volver otra vez A la pantalla Única Volvemos a View Le damos Viewport 1 Y observen Que la proyección Se ha estado haciendo De acuerdo A lo que Estamos Pues Desarrollando Con las proyecciones Ahora Lo que es Lo más sencillo Es Mover Con M Muevo todo Este Elemento Y Lo muevo En modo ortogonal Recuerden que a veces Se activa Le doy 70 metros Si se dan cuenta Porque es importante Tener Todos los planos En una Posición De medida Porque Todas Van a quedar De forma exacta Y aquí Ya puedo hacer Esa es la proyección Del segundo piso Entonces Nuevamente Voy a View Voy a Viewport Lo divido en dos Horizontal Y voy colocando La parte Del segundo piso Para poderse Proyectar Y En la parte De abajo Pues Empieza A hacer La proyección Pero Recuerden Que es Hasta La parte De arriba Listo Entonces Puedo utilizar La línea Anterior Pero recuerden Que la línea Anterior Va a ir Hasta Esta parte Si O pueden hacer Borrar Y hacer Otra proyección Voy a utilizar La misma Para que No Haya Problemas Entonces Le doy Offset Del modo Truck Recuerden Selecciono La anterior Y proyecto Entonces aquí Estaría Proyectando El pasamano El pasamano Nuevamente Una ventana De un baño El corte Que sería aquí Que coincide Con La parte De abajo Un Clóser Está aquí Viene Entonces El fondo Que sería Una especie De Clóser De nicho Viene La puerta Corte Del muro En este caso La escalera Pues ya No No se vería Pero si voy a ver Aquí El pasamano Ya lo vamos a hacer Ahora En el fondo Se alcanza a ver Recuerden que este muro Es un muro bajo Y que lo vamos a proyectar Pues en esta zona Pero si Alcanzo a cortar Aquí Este muro Este de aquí El fondo No veo nada Y corto nuevamente Otra ventana Perdón Voy a borrar Esta línea Que se me fue Listo Ya está aquí Proyectado Entonces Nuevamente Tomo Como base La línea Con un offset De 2.40 Para dar la altura Del segundo piso De aquí Y de acá La parte del segundo Pues no tendría Una loza Pero tendría Un cielo raso Le podemos dar 0.05 Un offset De 0.05 En la parte Superior Listo Aquí Aquí Remataría Esta línea Hasta acá Sería la línea De 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 Límite Del Del cielo raso Y aquí La extendería Hasta aquí Lo mismo La parte Superior Hasta aquí Si quiero Hacer estas Dos líneas Esta Y esta Y esta Pegadas Si Están Aquí Separadas Comando Join J Significa Juntar Y junto Las dos líneas Y ahí Ha quedado Una sola Ahí Y ahí Una sola Listo Muy bien Entonces ahora Volvamos otra vez A Caracterizar Lo que estamos Proyectando Aquí Es Aquí Que habría El corte De una loza O sea Esta loza Tendría que volar Hasta acá Porque Ese sería El balcón ¿Cierto? Pues Aquí Estaría El balcón No necesito Estas líneas Las puedo borrar Y esta La puedo borrar No Embargo Pues Esta ventana Se repite Acá Sencillamente La copio Copio Y la Levanto Hasta aquí Luego La muevo 20 centímetros 0.20 Que es el valor Del lintel En la parte superior Nuevamente Recuerden que Este Es el corte Del balcón Entonces Aquí Estaría Dibujando Una línea De Un metro Con un espesor De Punto 10 Hasta la parte De abajo Y se quedaría Entonces El Balcón Este Sería Línea Del fondo De la Línea Inclinada Luego Vende aquí Entonces Un clóser Pero Ese clóser Llega Solamente Hasta aquí El más pequeño Que el de abajo ¿Cierto? Mírenlo ahí Entonces Puedo copiar Voy a copiar Este Desarrollo Del Del Clóser Y lo coloco De este punto A este punto Enter Mírenlo ahí Bien Entonces Estas líneas Van a ir Solamente Hasta aquí Y ahí Tengo ya El trabajo Del clóser Sin necesidad De volver A marcarlo Otra vez ¿Listo? Aquí hay un nicho Este es el espesor Del nicho Y aquí viene La puerta ¿Listo? Entonces Esta línea Pues No va hasta ahí Sino que va hasta acá Y genero Ese nicho Que hay aquí Digo Perdón Está aquí La puerta Piense que Entonces Si la puerta Es De pared A pared Entonces Voy a hacerla Con base Al Pintel De la ventana Y marco Y marco la línea Directamente No tengo que Ponerme a medir Aquí Luego le doy Offset De 0.05 Para darle Un espesor A la puerta Y con Fillet Remato Aquí El Ángulo De aquí Y aquí Esta línea Pues que Como hicimos La proyección Tan larga Pues No existiría De aquí Hasta aquí Listo Perdón Si ya se me Fue Toda Bueno Entonces Hagamos Esta línea De aquí Que sería El marco De la puerta ¿Listo? Muy bien Bien Continuando Entonces Queda esta zona Que va aquí La escalera Vamos a ver Una línea ¿Verdad? Que es Esta línea Donde Supuestamente Empezaría El hueco De la escalera Y al fondo Estaríamos Viendo Un balcón Que vamos A hacerlo Con Una línea Que vaya A unos Punto Noventa Centímetros De aquí Hacia allá A punto Nueve Hasta aquí Y el balcón Perdón Y la El pasamano Que también tendría La misma altura En este caso En este caso Haría Una línea De un espesor De 5 Para indicar El pasamano Que hay aquí Listo Este sería Una ventana Hacia el fondo Y un vacío Que queda Hacia abajo Y finalmente Pues veo Este espacio Aquí No hay nada Solamente Vería El espacio Y el mismo Corte De la ventana Que yo puedo Copiarlo Tomando como base Este punto De abajo Lo proyecto En la parte De arriba Aquí Listo Y listo Quedó el corte Con el segundo Piso El balcón Etcétera Etcétera Ahora Quito Todas estas líneas Con trim ¿Me acuerden? Buscando Marcando el límite De la línea De arriba Enter Corto Todo esto Ahí Listo Voy a subir Un poquito Aquí Y esta La voy A alargar Hasta acá Y esta La voy a subir Un poquito Listo Bueno Miren como Va quedando El corte Nos hace falta Luego La parte De expresión Que hay que Considerarlo Y Finalmente Vamos a la Cubierta Entonces Pues Usted No necesita Volver a una Pantalla ¿Cierto? Sino Sino Reducir Esta Y mover Todo el Formato Hacia Hacia allá 70 metros Ojo Con el Modo Ortogonal 70 M Listo En este En este caso Pues ya Borré La Línea Pero vamos a hacer Una proyección Tomando como base La parte Interna No vamos a considerar Este espesor Del canal Sino De la Parte Interna Y La Bajo Pico Abajo No es Que se haya Perdido La Línea Queda Abajo Bueno Por aquí ¿Qué pasó? No Se fue Para el Lado Que no Era Listo Entonces Aquí La voy a Poner A ras Con esta Y Queda La Proyección De la Cubierta Recuerde Que Está Volando Esto Es El Alero Que Vuela 60 Centímetros O sea Hasta Aquí Estaría La Parte Del Alero Cierto Ahí Correcto Y Del Otro Lado De Una Vez Podemos Sacar Esta Línea Punto 6 Punto 60 Vea Pues Entonces No Quiero Obedecer Quitemos Este Dynamic Y Ahora Punto 6 Ahora Así Punto 6 Bueno Listo Ahí queda Entonces El volado Que tiene La Cubierta Es 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 Y Hay que Comprender Muy Bien Este Desarrollo ¿Verdad? Miren Por donde Está Cortando El donde pasa el corte es decir, desde esta línea hacia arriba es lo que veremos quiere decir que solamente voy a ver este pedazo de aquí porque está en caída aparte de acá abajo no voy a ver nada y voy a ver entonces esta inclinación hasta aquí, voy a ver esta cumbrera este pedazo de cumbrera y la caída de esta agua aquí bueno, sin embargo vamos a hacer las proyecciones con offset, enter, modo truck de esta línea que corta aquí ojo, tengo que ver la cumbrera también tengo que ver este punto la parte de arriba vería este y ojo, este pedacito de cumbrera que corto aquí y termino en este punto muy bien, ahí está entonces perdón me faltó un pedacito de la cumbrera del alero y acá se quedó perfecto bueno, muy bien ahí está entonces el ancho de la cumbrera vamos aquí a empezar esta agua tiene la pendiente dijimos del 40% todas tienen el 40% comencemos con mostrar la pendiente en ambos lados entonces, ¿cómo se saca aquí la pendiente? muy fácil trazo una línea de aquí hacia acá de un metro y levanto otra línea de punto 40 porque es el 40% y eso la uno acá listo, ya está indicando la pendiente del 40% puedo borrar esta línea y puedo borrar esta línea del metro listo, mírenla ahí como la pendiente es igual a este lado voy a hacer un mirror para que me indique esta pendiente con mirror selecciono la pendiente toco la mitad bueno, en este caso esta línea pues no quedó completa por eso no me da la mitad pero, piquemos cualquier punto listo y aquí me da la pendiente que a través de move y este punto pues la traslado aquí para no tener que volver a hacer el mismo ejercicio si hubiesen si esta sería una cubierta de dos aguas con filets tendrían que estas dos líneas unirse aquí esto es solamente para sacar la pendiente no quiere decir que está pendiente o que esta cubierta vaya a ser así ojo con él miremos donde está el corte aquí de aquí de esta línea sale en línea recta hasta encontrarse con esta de aquí vamos entonces a trazar una línea de aquí en línea recta hasta encontrarse con la segunda línea o sea hasta aquí listo de una vez puedo borrar esta línea porque no la voy a necesitar y borro esta otra que tampoco la necesito pero miren que aquí en el corte subo ojo con esa esa subida que es equivalente a la misma pendiente de los 40% al unir estos dos puntos ese pedacito es este que acabo de unir aquí y que ya tampoco necesito esta línea entonces aquí se ve este pedacito lo veo aquí con esa pendiente listo miren me falta este trozo que es que viene aquí y que va en una pendiente en la parte superior aquí de este 40% entonces voy a copiar observen lo que voy a hacer voy a copiar esta es la pendiente del 40% y que sale de aquí entra entonces esta línea por supuesto no va hasta allá solamente la tomé por la inclinación que tenía y se vería ese pedacito de línea aquí para luego verse toda esta cumbrera en línea en línea recta entonces tras una línea a partir de aquí miren queda exactamente donde proyecte esta línea que sería este punto eso significa que la cubierta está muy bien hecha por esta listo entonces estas dos líneas ya no las necesito y esta tampoco la necesito ahí pueden ver cómo sería esa cubierta y borro por supuesto estas dos líneas que solamente era para indicar el tramo de la cubierta bueno aquí se me borró no importa ahí queda eso es todo lo que vería en la cubierta porque por supuesto aquí estaría punteado la caída hacia acá lo mismo hacia acá pero esas líneas pues no las voy a ver de manera que no las voy a dibujar tampoco me voy a poner a dibujar aquí el interior de ese elemento estas líneas las borro que ya los necesito y voy a hacer esta proyección de la canal que sería de la siguiente manera entonces aquí en el a la borde del tintel hasta este nivel y luego salgo con punto 20 voy a levantar unos punto 30 de espesor punto 10 bajo punto 20 y volteo hasta arras con este puedo meter punto 20 y golpeo aquí y esa sería la viga canal que habría que colocar en este campo ahí está la proyección del otro lado pues sería lo mismo pero a la inversa entonces voy a coquear este desarrollo aquí lo pongo lo pongo acá y le doy mirror para que quede en la inversa borro este que no me sirve y muevo a raíz de aquí listo mire ahí quedó el corte longitudinal de esta vivienda entonces ahora nos vamos a view perdón a si view viewport 1 aquí tengo ya el corte ya lo puedo volver al sitio como ves son 70 140 para ese lado ahora lo que debo hacer es la parte expresión que debo tener en cuenta en la expresión las líneas que está cortando esta línea de corte pues serán en color blanco y en cuanto a la cercanía por ejemplo esta línea de aquí podría ser el closer de color verde y amarillo sería la parte del fondo y si hay un fondo con una línea pues tendría que ser casi roja entonces en ese sentido el closer los closer los coloco de color verde listo y aquí se van ayudando recuerden que estas líneas no iban no iban aquí esta línea iba hasta aquí y esta otra línea iba hasta aquí correcto ahí está y también recuerden que esto queda libre la losa libre aquí no debe haber corte de línea la losa es aquí ni aquí aquí tampoco y aquí si se puede dejar para que quede como una vida listo bien estas ventanas pues las vamos a colocar de color amarillo porque son un poco más lejanas que estos elementos las puertas las podíamos colocar de color amarillo esta línea también queda de color amarillo y listo nada más bueno esta línea porque es corte pues debería quedar blanca ah entonces usted dice pues volver a hacer eso no puede utilizar match properties tocar una línea blanca y se la pasa el color aquella que se equivocó aquí por ejemplo esta que recuerde que el corte lo estoy haciendo aquí ah no esta línea es esta línea de corte no es blanca porque no es corte sino que sería de color verde entonces tomo el verde aquí ya había quedado normal y queda verde esta de aquí listo ahora sí este es corte este es corte bueno que me hace falta aquí pues es un achurado si entonces vamos a utilizar los achurados pues en la mismo en el mismo layer me voy a hatch voy a tomar aquí el user define lo voy a dejar con punto uno cero punto uno punto diez y en ángulo le voy a colocar cuarenta y cinco grados para indicar los cortes me voy a pick point y aquí empiezo este corte diría aquí diría acá este de aquí este del fondo en el segundo no se corta bueno huy cuidado este de aquí este de aquí este este pedacito este del pasamano dice que le muestre otro punto listo este de aquí este de aquí podemos ponerle a la losa ese achurado no importa lo mismo aquí lo mismo aquí y lo mismo el la viga canal esto bueno aquí no entonces es con control des 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 que quitamos el el punto aquí bueno uy se me regó se regó el listo ahora falta este pedacito de la cubierta para hacerle el achurado y ya que estamos aquí lo podemos hacer cambiando el ángulo a 90 grados entonces lo voy a poner aquí con pick point en la parte de arriba bueno parece exacto enter y listo bueno listo pues listo entonces aquí pueden ver que queda como lo habíamos planteado y ya para completar pues hay que colocar los datos vamos a descongelar aquí todos los que tenemos para observar ya los planos como van quedando en definitivo entonces como voy a hacer aquí un acotado me cambio a cotas y recuerden esto es importante que en una en un corte solamente solamente se hacen o se colocan cotas de forma vertical pueden haber internas por supuesto ¿cierto? ya recuerdan lo que dije en relación a continua pero nunca se les ocurra acotar en forma horizontal eso es un grave error dentro del dibujo arquitecto y se colocan aquí los niveles el símbolo de nivel que indica la altura de cada piso nivel 0 en la parte superior sería el nivel 252 que habíamos calculado ahora voy a copiar este texto lo bajo 40 no era 40 era 30 tampoco bueno entonces lo ponemos aquí eran 40 no sé por qué ah es que se movió antes bueno listo no importa y lo vamos a cambiar vamos a colocar aquí entonces corte longitudinal escala 1 50 listo miren los planos aquí ¿qué me faltó? me borró este norte no por alguna cosa que hice es importante que no lo vayan a perder y recuerden lo que dije que ese norte solamente lo veo en planta y no en una alzada o en una fachada ¿listo? de aquí en adelante pues los planos que continuarían serían el trabajo de fachada de la misma forma como hicimos el proceso proyectando pues el interior o partiendo de un corte puedo desarrollar la parte de fachada estos serían pues los planos más relevantes para el desarrollo que ustedes tienen para la parte de ambientación ahora sí entonces vamos a entrar a la parte de ambientación que tiene que ver pues con el diseño de interior muchas gracias adiós gracias gracias